en las regiones. Hay emergencias en el país por los incendios forestales, especialmente en Popayán e Ibagué. Nuestros compañeros ya están ahí en el lugar de la noticia. Vamos primero a Popayán. En alistamiento preventivo se declaró el Cuerpo de Bomberos. Carlos Andrés Gómez los saludo. Buenas tardes. ¿Cómo avanza la atención de estas operaciones? Adelante. Buenas tardes. Es mediodía aquí en Popayán. Ya tenemos 32 grados de temperatura ambiente. Para la tarde se estiman 36 grados y vientos de más de 60 kilómetros por hora. Combinación perfecta para ocasionar inmensos incendios forestales. El Cuerpo de Bomberos saldrá a sofocar las llamas, pero hay desadaptados que prenden el fuego. El sargento José Luis Hurtado sabe que le espera una larga jornada luchando contra las llamas. En esta época, a duras penas, logramos entrar al cuartel, colocarnos la ropa adecuada para la atención de los incendios forestales y empezar a trabajar prácticamente el turno de ocho horas completo. Hoy, los socorristas han atendido tres emergencias por incendios. Muchas veces se han juntado los dos turnos laborales, donde son 16 horas prácticamente trabajando. Y dependiendo de la situación, se hace un llamado de emergencia al resto del personal. Las autoridades ya han identificado varios incendios provocados por pirómanos. Hay dos tipos de pirómanos. El primero es el que le gusta, que tenemos uno detectado en la parte de la cárcel. Ya ocho veces nos ha prendido fuego alrededor de la cárcel. La policía y los bomberos ya identificaron a cuatro pirómanos en zona rural de la ciudad. Dos recomendaciones muy importantes por parte de los bomberos. No arrojar colillas de cigarrillo ni vidrios a zonas con vegetación. Y avisar inmediatamente a la línea 119 de emergencias tan pronto vean una columna de humo, así sea pequeña. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN, Popaya. Carlos Andrés, gracias por la información.